Uno de los cineastas a los que rinde homenaje a esta edición del Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica es el director de fotografía Jorge Aydoux. Su nombre cubanizado es este, pero realmente su verdadero nombre es Georgi Aydoux Konigsberg y nació en Sombor, territorio de Serbia, en la antigua Yugoslavia, el 17 de abril de 1921, procedente de una familia húngara que a los dos años decidió su papá Aladar viajar a Cuba, se exilió acá porque ya se sentía la preeminencia que iba adquiriendo el fascismo en aquel lugar y a tiempo tomaron la decisión porque de su familia solo sobrevivió una persona, el resto pereció en campos de concentración. Aladar Aydoux era un fotógrafo que abrió acá en La Habana el estudio Rembrandt, era el nombre de esta oficina radicada en la calle Obispo Número 100, en la cual se entrenó primero como asistente en distintas tareas de revelado y otros ministerios que le daba a su padre, mientras iba aprendiendo el oficio de fotógrafo, en particular de la gran clientela de damas de la alta sociedad que festejaban sus 15 aniversarios, pero también hay que decir que por ese pequeño estudio pasaron figuras tan importantes como el poeta Federico García Lorca durante su estancia en Cuba, Kit Chocolate, el famoso boxeador, y un dibujante tan conocido como Conrado Mazaguer, que era amigo del propietario del lugar. Jorge tenía muchas inquietudes, pero sobre todo el cine. Es decir, además de La Habana, de la música cubana, el cine realmente imperaba entre sus gustos y trató de vincularse a los síntomas que existían de cine en ese entonces y comienza como fotofija en dos películas. Una de ellas en Brujo Antillanos, realizada en 1945 en una coproducción mexicano-cubana, dirigida justamente por un cineasta de origen húngaro de paso por la isla, G.S. P. Polatti. Con posterioridad, Agdu, o Aidú, como era, repito, el apellido aplatanado de este director de fotografía, se vincula también en las fotofijas de la producción norteamericana filmada en locaciones habaneras, titulada La Pandilla del Soborno, pero su título original es The Big Boodle, realizada por Richard Wilson y con el protagonismo de Errol Flynn ya en la última etapa de su carrera. Pero algo muy importante en la vida de Agdu es su vinculación a la sociedad cultural nuestro tiempo, específicamente a su sección de cine en el año 1955, y el poseer un automóvil y una cámara hizo que se incorporara al equipo de realización que a lo largo de los fines de semana de ese año filmaron en la zona de Batabano, allá al sur de La Habana, El Mégano, ese corto fundacional que se considera hoy como el antecedente directo del nuevo cine cubano fundado por el ICAI en 1959. Justamente en ese año parte agua, que es el 59, Agdu comienza a trabajar en la Dirección de Cultura del Ejército Rebelde y posteriormente pasa como camarógrafo al Instituto Cubano de la Arte e Industria Cinematográfica, que como no se sabe, era un organismo subantecedente de directo ninguno en nuestro país, y comienza a trabajar en la filmación de documentales y notas para la serie didáctica Enciclopedia Popular, que se funda en 1961 como una contribución del ICAI al año de la alfabetización o de la educación, como se le llamó en su momento. Entre estos podemos citar títulos como el saxofón, reflejo, y muy especialmente el corto Minerva traduce el marco, dirigido por Humberto Solás y por Oscar Valdés, y para el cual el poeta José Lezama Lima escribió un poema a partir de las imágenes sugeridas por el corto filmado por Aidú. Aquí podemos citar también documentales como Alicia en los Países Maravillosos, dirigido por Pastor Vega, y en el año 64, un periodo muy importante, porque Aidú firma su primer largometraje, La Decisión, dirigido por José Masip. Hay que tener en cuenta que anteriormente, por esta época, Aidú había trabajado con Masip en un documental extraordinario aún hoy, que es Historia de un Ballet. Fue su primera experiencia en color y era la filmación, como muchos conocen, de la suite Yoruba del coreógrafo Ramiro Guerra y que obtuviera el gran premio Paloma de Oro en el Festival Internacional de Cine Documental de Leipzig en la República Democrática Alemana. En este caso, Aidú, con la decisión, tiene la posibilidad de entrenarse en la ficción, en esta película rodada en locaciones de Santiago de Cuba, con particular énfasis, puedo recordar, una secuencia que se desarrolla en el morro de esa ciudad. Después, en el año 65, lo convoca Fausto Canel para la película Desarraigo, filmada en locaciones de Nicaro, a partir de un guion coescrito con Mario Trejo, en el cual se advierte el particular interés de Aidú en la iluminación. Hay que ver que ya desde entonces existió una preocupación perenne de él a lo largo de su carrera y de los 50 títulos en su filmografía, que es la llamada búsqueda de la imagen cubana. Esa imagen que han tratado de aprender en sus cámaras fotógrafos tan célebres como el mexicano Gabriel Figueroa o el francés Henri Alecán, y que realmente es muy difícil por la particular luminosidad del Caribe y, en especial, la forma en que incide el sol en nuestro país. Después de esta experiencia en Desarraigo, también Fausto Canel lo llama para trabajar en papeles, son papeles, y en el interín, Pastor Vega lo convoca para trabajar en un corto de ficción en La Noche, realizado en 1965, que es justamente el recorrido de una pareja y la incidencia que ocurre a lo largo de ese trayecto en una noche habanera. Pero llega el año 67 y hay un título capital, no solo en la filmografía de Jorge Haidú, sino también en el cine cubano producido por Eli Caiba, el llamado nuevo cine cubano, que es Aventuras de Juan Quinquín, realizada por Julio García Espinosa a partir de la novela Juan Quinquín, el pueblo mocho, del escritor Samuel Feijó. Aquí Haidú tiene la posibilidad de trabajar casi todas las películas en exteriores, en el escambray, también con particular énfasis en la iluminación, en las secuencias nocturnas, que hay bastante, y en la aprehensión de esa luminosidad, que realmente es un desafío que los fotógrafos tratan de dominar y de vencer. Puedo citar también en la trayectoria de Haidú, a continuación, un título también del año 67, con guión de García Espinosa, a partir de un argumento de Rebeca Chávez y Raúl Pomare, que es el huésped. Firmada por Eduardo Manet en locaciones Ibarra. Hay que ver que ya con anterioridad, Haidú había trabajado con él en el documental Porto Carrero y en este caso tiene la posibilidad de esta película de ficción que se desarrolla, insisto, en el pueblo poblado de Ibarra y que hay secuencias nocturnas realmente, magistralmente iluminadas, sobre todo la última parte, con la actriz Raquel Revuelta. Viene ahora en los años 70 un periodo muy importante en la filmografía Jorge Haidú y es cuando Melchor Casalo integra al equipo de realización de un conjunto de documentales de temas danzarios que registran en celuloides grandes coreografías de la Compañía Danza Nacional de Cuba, como es el caso de Zulcari o Cantomí y Panorama, una trilogía excepcional y además se añade Plasmacy del Ballet Nacional de Cuba y Rítmica, también de esa compañía que realmente en su conjunto forman un grupo de los títulos más importantes, que si le añadimos a ellos Historia de un Ballet y posteriormente la incidencia de Haidú en el largometraje Alicia Víctor Casado lo convierten en el director de fotografía de las películas de danza más importantes que se hayan registrado en la historia del cine cubano. José Mací posibilita a Jorge Haidú también su participación en una película experimental muy interesante que es Páginas del diario de José Martí correspondiente a 1969 en la que el cineasta aunó una serie de disímiles elementos y manifestaciones artísticas para recrear pasajes del diario de campaña del proceso de nuestra gesta independentista. Es una película que realmente habrá que revalorizar en algún momento. Pero el año 73 es un momento importante en la filmografía de Haidú y del cine cubano porque es el año del extraño caso de Rachel K. La única incursión en el largometraje de ficción lamentablemente del gran documentalista Oscar Valdés que en este caso rinde homenaje al cine negro norteamericano a una preferencia también de Haidú y al respecto voy a leerle una declaración de Haidú a la revista cine cubano en torno a cuáles fueron los objetivos de él con este tributo al cine de Gunter a los George Raff o Jane Canning. Dice Haidú Fue premeditado hacer un film al estilo del cine de Gunter de los años 30 de las películas de Jane Canning y George Raff más del 60% está filmado en estudio que era como si hacían aquellas películas en las cuales ni siquiera los exteriores se hacían en exteriores. Nosotros no llegamos a tanto porque la escena de la calle por ejemplo es realmente la casa de Rachel en la calle San Miguel donde filmamos los planos de la llegada de la policía y el juez y su entrada en la casa. La calle se arregló de acuerdo a la época pero todos los interiores están hechos en estudio. No me fue difícil recrear el estilo de iluminación de estos films. Tenía un material muy apropiado procedente de la Orgo que es de bastante alto contraste. Como ven ha sido intencional toda esa recreación de la atmósfera de cine negro en que repito este único largometraje de Oscar Valdés con quien colaboró tanto Jorge Aydú y que fue seleccionado como un film notable por el Festival de Cine de Londres. A continuación también hay un periodo muy importante en que Jorge Aydú participa en varios documentales de arte que era uno de los géneros preferidos por él como La Rumba del propio Oscar Valdés. Tenemos otro clásico que es importantísimo que es Muerte y vive en el morrillo. Ignacio Piñeiro de donde son los cantantes de donde son los cantantes el piropo está también las visitaciones José Luciano un documental de Enrico Berto López y cierra su filmografía en la última etapa ya dos largometrajes de ficción. Uno es de tal Pedro Talastilla la primera incursión en el largometraje de Luis Felipe Bernalza con quien ya había trabajado anteriormente Aydú y que en este caso aprovecha toda la esplendidez de la luz cubana en la mayor parte de la película que es en exteriores en zonas rurales y cierra después el largometraje también de Luis Felipe Bernalza Vals de la Habana Vieja que al contrario se desarrolla casi todo en el interior de un vetusto edificio del casco histórico de la Habana. La utilidad de un fotógrafo tan importante como Jorge Aydú para transitar del documental a la ficción con idénticos resultados excelentes y al mismo tiempo de adaptarse al estilo de cada realizador por muy experimental que sea se advierte en su contribución al largometraje Son o no Son realizado en 1980 por Julio García Espinosa en el que volvió a trabajar con su viejo amigo desde los tiempos del Mégano y Aventuras Juan Quinquín en esta obra desmitificadora que trata de acercarse rechazando todo aliento de belleza al mundo del cabaret para tratar de desmitificar el espectáculo como tal que atravesaba por esta época una situación bastante deplorable al conmemorarse en 1987 cuatro décadas del trabajo detrás de las cámaras de Jorge Aydú el Museo Nacional de Bellas Artes le dedica la exposición Aydú búsqueda de una imagen cubana con la curaduría de Roberto Cova estudioso y curador de la parte de arte cubano y por iniciativa de entonces su director del museo el famoso crítico de cine Alejandro G. Alonso en esa oportunidad Aydú realmente fue objeto de este homenaje en el que se exhibieron selecciones de sus fotografías y al mismo tiempo de los documentales y largometrajes de ficción y a ellas pertenecen justamente todas estas imágenes que ilustran el clic que están viendo la filmografía de Jorge Aydú Conisberg la culminaron los documentales La forma en el espacio Oscar Valdés sobre la escultora Rita Longa Lourdes Medina de Bernabé Hernández en torno a esta atleta tan galardonada de la gimnasia y su dilema en el momento que tenía que abandonar el deporte y también el documental Arte y Desechos de Marisol Trujillo sobre un taller descubierto en un barrio de La Víbora en que un grupo de personas se dedicaban a reciclar con intenciones artísticas justamente objetos encontrados en la basura Jorge Aydú Conisberg recibió la extinción por la cultura nacional que otorga al Ministerio de Cultura de la República de Cuba Falleció en Bruselas Bélgica el 6 de mayo del 2018 y quisiera terminar leyéndoles un texto de Jorge Aydú que realmente es como una declaración de principios Para mí lo más importante es la iluminación luego ya el encuadre los movimientos de cámara por ejemplo en el documental sobre Ignacio Peñeiro hay algunos que me gustan mucho sobre todo lo de los desplazamientos con la cámara Mitchell que es muy pesada y con la cual se logra un movimiento muy suave no soporto el movimiento brusco pienso que se debían seguir haciendo documentales de arte y también sobre todo un cine que trate la actualidad a un siglo de su nacimiento evoquemos la impronta de este gran director de fotografía de fotografía que es muy protesters